Oración de la noche, de hoy jueves, 4 de abril, del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, encomiendo mi noche y mi descanso en tus manos amorosas. Que mi humilde oración alcance tus oídos benditos y sea aceptada en tu presencia divina. Aquí estoy entregándome por completo a tu voluntad, confiado en tu guía y tu protección. Te agradezco por tu confianza en mí, por seguir teniendo puentes de amor y por permitirme encontrarme contigo en cada instante de mi vida. En esta noche, te invito a ser tu morada en mi corazón, a inundar mi ser con tu presencia divina. Te abro las puertas de mi alma, para que tu luz ilumine mis pensamientos y mis emociones. Tú eres mi pastor, Señor, el guardián de mi ser. En ti confío plenamente, sabiendo que nada me falta, bajo tu cuidado amoroso. Te alabo y te bendigo por esta noche que me regalas, por las bendiciones que has derramado sobre mí en este día. Te pido que mi descanso sea tranquilo, sabiendo que estás siempre a mi lado. Deseo, Señor, que mis labios sean portadores de justicia y vida. Que cada palabra que pronuncie refleje tu amor y tu verdad sea mi alimento en este mundo. Confío en que tu presencia constante me da la seguridad necesaria para enfrentar cada desafío con valentía. Gracias por tu compañía, por tu aliento y por tu amor incondicional. Tú eres mi guía y mi consuelo, Señor. En ti encuentro el descanso para mi alma cansada. Sigo creyendo en tu amor salvador y en tu voluntad perfecta para mi vida. Háblame en esta noche, mi Dios, muéstrame el camino que debo seguir. Que todas mis decisiones estén que hagas por tu sabiduría divina y que mi vida sea un reflejo de tu amor eterno. Te ofrezco todo lo que soy, todos mis pensamientos, palabras y obras, para que sean bendecidos por tu gracia y tu amor infinito. Toma mis miedos y conviértelos en fortaleza para que pueda ser vencedor en tu nombre. Señor, reconozco que quizás no tengo todo lo que deseo, pero te pido la sabiduría para aceptar tu voluntad y buscar formas efectivas de avanzar en mi vida. Gracias por tu presencia constante en cada momento del día, por sostenerme en las adversidades y por guiarme hacia la paz y la felicidad. Bendito seas por tu confianza inquebrantable en mí, por tu perdón y tu amor que nunca fallan. Gracias por cada bendición recibida en este día. Gracias por todo lo que me das para mi familia. Te entrego mi descanso y la paz de mis sueños, confiando en que tu amor me rodeará y me protegerán durante la noche. Que tu amor y tu gracia sean mi guía en esta noche y siempre. Amén. Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17, versículo 14. Agradece por este día vivido y espera con alegría el nuevo día que está por venir. En esta bendita y santa noche, Dios mío, te agradecemos, porque nos has permitido llegar hasta esta hora y a este momento de la noche, de la tarde, Señor. Te pedimos que nos protejas de cualquier persona malintencionada, de cualquier maleficio, mal augurio, de cualquier maldición, Señor, para que nuestra familia y nosotros estemos protegidos y tengamos un sueño reparador. Y si es tu voluntad, Señor, el día de mañana podamos despertar, sentirnos vivos, descansados y guiados por tu luz de amor, para que en este regalo llamado vida podamos triunfar y disfrutarlo junto a ti. Amén. Gracias por acompañarme en realizar esta oración. Si te ha gustado esta oración, me ayuda mucho y me bendices y la compartes, dándole una manita arriba y escribiendo una oración para ti o para la persona que más lo necesita. Mi nombre es Antonio A. Y esto es Oración para Dios. Hasta pronto. Que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. Gracias.